¿Cómo andan los amigos de la cocina de Kessman para hoy? Focaccia sin gluten. Mirá. Nuestros ingredientes para hacer la focaccia ya están arriba de la mesa. 200 gramos de harina de arroz, 200 gramos de premezcla, 30 gramos de levadura, 400 mil litros de agua y sal fina. En una batidora vamos a colocar agua, harina de arroz, la premezcla, que es una composición de fécula de mandioca, almidón de maíz, harina de arroz y goma sántica. También colocaremos la levadura. Vamos a batir todos estos ingredientes por 10 minutos. Comenzamos con una velocidad suave, luego pasamos a una velocidad moderada y por último subimos la intensidad. Recuerden que esta es una preparación sin gluten. La masa resultará mucho más líquida y menos manipulable. Vamos a preparar una asadera para llevar al horno. En mi caso uso estas láminas de teflón que están excelentes. Si no la tenés te sugiero forrar una asadera con papel manteca o una lámina de silicona. Es importante igual ubicar un chorrito de aceite. Nos va a ayudar a que nuestra focaccia no se pegue en la asadera. Cuando la masa queda pronta, la llevamos a la asadera, nos ayudamos con una espátula y distribuimos bien. Así te tiene que quedar. Vamos a tapar nuestra focaccia y la dejaremos reposar por una hora. Pasado el tiempo, vamos a preparar los demás ingredientes para esta focaccia especial. Vamos a utilizar esta delicia. Morcilla salada rellena de productos porcinos propios. El propio sabor de lo artesanal. La cortaremos en rodajas. Ya vamos a preparar nuestra focaccia para llevar al horno. Colocaremos tomates cherry presionando suavemente. Intercalamos también las rodajas de la morcilla salada propios. Ubicaremos romero fresco. Vamos a rociar esta preparación con aceite de oliva. Y por último, colocaremos sal gruesa. Así la vamos a llevar al horno. El mismo ya fue precalentado mínimo por 20 minutos a temperatura fuerte. Colocamos la focaccia en la parte baja del horno por 10 a 12 minutos a 220 grados. Cumplido este tiempo, vamos a subir la focaccia. La colocaremos en la parte alta del horno durante otros 10 a 12 minutos. Pasado el tiempo, retiramos. Y préstale atención. Así te tiene que quedar. Una delicia y sin gluten. La cortas como querés y disfrutas de esta delicia. Te espero con más recetas de la cocina de Kessman. Chau.